Hola que tal amigos, con ustedes Brian Ramírez nuevamente, presidente del Club de Tiro Diamond y en este día les voy a contar a ustedes lo que son las armas traumáticas, lo cual son armas deportivas usadas acá en Colombia para prácticas de polígono o también para defensa personal y son 100% legales siempre y cuando ustedes tengan su certificación deportiva que demuestre que estos elementos están siendo usados para uso deportivo, que ustedes no representan un peligro para la sociedad y no vayan a tener un problema con un decomienzo de su arma, ahora el arma debe ser transportada en un bolso, en un estuche, no puede ser cargada en el cuerpo, solamente se permite su transporte como arma deportiva, el cual se utiliza también algunos individuos para cometer diferentes actividades ilícitas, delictivas, como son embargo, quienes están afiliados a uno de estos lugares contarán con un permiso Son alrededor de unos 6, 7 clubes, esos clubes tienen sus asociados y ellos son identificados mediante una credencial que les da el club, entonces la persona ya al mostrar esta credencial pues es obviamente que van a reconocer que estas armas son utilizadas para eventos deportivos Bien amigos, entonces como podemos ver estas armas las podemos utilizar para lo que son prácticas de polígono, también las podemos utilizar para participar en las competencias que nosotros realizamos y pueden venir acá con nuestros instructores, ellos le van a brindar la mejor asesoría para que ustedes conozcan de este bello deporte Bien amigos, ahora que ya sabemos que las armas deportivas son armas legales acá en Colombia queremos invitarlos a que conozcan nuestra tienda, la cual se encuentra acá en el centro comercial La Isla, tenemos variedad de armas deportivas, como ustedes pueden ver, mini usis, fusiles, pistolas, todo para el uso deportivo y para las prácticas de polígono Así que amigos, queremos invitarlos a todos a que sean parte de nuestro grupo de él y que estamos buscando los mejores tiradores para que podamos participar en competencias nacionales y competencias locales, queremos invitarlos a que se afilieran a nuestro club deportivo a que compren sus armas traumáticas y sus armas deportivas y que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo en nuestro canal. Bien amigos, ahora que ya sabemos que las armas son 100% legales y que se pueden transportar con su certificación deportiva, debemos incluir que debemos cargar lo que es el manifiesto de importación del arma, el carnet de transporte, el carnet de club deportivo y la factura de compra, debemos cargar siempre toda su documentación legal y nunca podemos cargar nuestra arma en el cuerpo. Ahora quiero mostrarles a ustedes las referencias que vendimos más en este 2019, lo cual fue la Prieto Beretta, las marca Ecol y las marca Blow. Quiero mostrarles lo que hacen estas armas, ya que pues a mí mismo me pegaron un disparo en la pierna, quiero mostrarles también una imagen de esto y todo esto y mucho más, lo vamos a ver acá en el video. Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos acá realizando unas pruebas con pistolas traumáticas, les quiero mostrar lo que es esta pistola, una pistola réplica de unas lotes 17, es una Ecol Haze, la cual ustedes pueden ver, es réplica idéntica, no viene con martillo, es un arma turca, la cual viene para capacidad de 14 disparos y uno en la recámara serían para capacidad de 15, entonces el día de hoy le vamos a meter lo que son 7 disparos, 5 en este proveedor y 2 en este otro, para que ustedes vean que ella funciona igual a un arma real, que no se va a encasquillar y para poder hacer un cambio de proveedor, entonces tenemos el proveedor, montamos el arma, vamos a realizar la prueba de acá en nuestro polígono, vamos a ver que precisión tenemos, nos acompaña, bien entonces vamos a proceder a realizar la prueba de nuestra Ecol Haze, es un arma de la cual es una réplica idéntica a una Gloss 17, un arma turca y la vamos acá a probar en nuestro polígono, montamos el arma, podemos ver que es igual a una pistola real, ahí ya quedó lista, tenemos 5 cartuchos en el proveedor y vamos a dispararlos, queda montada, sacamos el proveedor, montamos el siguiente, bajamos la silueta, queda lista para los siguientes disparos y queda otra vez montada, que quiere indicar que ya nos quedamos sin cartuchos. Vamos a probar esta Soraki 2918B, este es semi automático, tiene un láser, vamos a probar a ver el láser, así, para que la gente tenga el concepto de cómo utilizar una pistola con láser, entonces vamos a hacer la prueba, láser encendido y procedemos aquí a hacer la prueba. Ahora que hacen las pruebas en nuestro polígono, vamos a probar esta Blow TR-92, de la cual estábamos hablando, vamos a introducir los cartuchos en su proveedor, tiene una capacidad para 15 disparos, en el momento le vamos a hacer unos disparos, luego vuelve el proveedor, entonces vamos a probar el primer proveedor con 6 proyectiles, y el segundo proveedor con otros 6, para que el que dispare a tiro a tiro, malito y que no se quede encasquillado. Entonces, procedemos primero que todo a montar el arma, ahí podemos ver, primero que todo les quiero enseñar que esta pistola Córdoba tiene dos opciones, primero que todo disparar en doble acción, o sea, bajamos el martillo y ya tenemos el tiro en la recámara, ahí sencillamente voy a proceder a disparar. Bien amigos, entonces estamos acá realizando las pruebas de polígono con estas pistolas Córdoba, esta es la Blow TR-92D, la que viene con las ranuras en el riel, y las camas de compensación. Entonces, primero montamos el arma y vamos acá a proceder a realizar unos 6 disparos. Entonces, continuamos acá con nuestras pruebas de armas traumáticas, la siguiente referencia es una Ecol P29, es una réplica idéntica a una 765, la cual es un arma muy compacta, se puede transportar muy fácil por su tamaño, y me gusta muchísimo, además la que yo uso de uso personal para los campeonatos y para todos, es esta misma réplica en color negro, la tenemos disponible en color fume, también en color negro, y es una réplica idéntica a una Prieto Beretta 765. Entonces, vamos a realizar unas pruebas con ella para que ustedes vean su funcionamiento, y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a apuntarle a la diana, vamos a ver qué tal la puntería. Montamos el arma, ahí ya quedó lista para disparar, la vamos a bajar para empezar disparando con acción doble. Entonces, sacamos el primer disparo, seis disparos por este lado, sacamos proveedor, cambiamos proveedor, para que ella, acá ya tiene el tiro en la recámara, sencillamente al cambiar el proveedor, vamos a bajar acá, ya queda lista para el siguiente disparo. Vamos a ver que sacamos otros seis disparos, el arma no se atragó para nada, hicimos su respectivo cambio del proveedor, cuando el arma queda sin cartucho siempre va a quedar arriba. Hola, qué tal amigos, con ustedes es Brian Ramírez, y el día de hoy les quiero mostrar el uso de esta mini UCI, es una mini UCI traumática de balas de goma, los cuales ustedes pueden ver acá son proyectiles de caucho, la vamos a probar en nuestro club de tiro, ella dispara en opción de tiro a tiro, y dispara en opción a ráfaga, es una UCI que se puede desplegar, y vamos a probarla. Bueno señores, entonces vamos a proceder a dispararla, primero introducimos el proveedor, podemos ver que de momento igual a una mini UCI original, ahí ya quedó lista, la ponemos primero en opción de tiro a tiro para poderla probar. Entonces, ahí podemos ver como es el funcionamiento de ella, acabamos de hacer tres disparos en tiro a tiro, y ahora vamos a proceder a disparar una ráfaga, la cual va a botar más de 12 disparos de una vez. Entonces, vamos a ver, la ponemos en automático, y... Está totalmente descargada, cuando la arma queda descargada, podemos ver acá en la recámara, si, como salen los disparos, y quiero decirles que esta arma está disponible en nuestra tienda. Vamos a ver lo que hace un disparo traumático en la piel humana, vamos a probarlo en un disparo que se le salió un cliente y me lo pegan a mí. Bien amigos, entonces para un próximo video les mostraré lo que hace un disparo de un arma traumática, también les mostraré lo que me causó en la pierna, como me quedo después de un año ya de cicatrización, y como va la curación de este disparo traumático. También queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que estén pendientes de las competencias que estamos realizando en este 2020, y que nos sigan ahí, no se olviden suscribirse.